Tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional destruyeron un laboratorio para el procesamiento de cocaína en la vereda Fátima del municipio de La Unión. Según las autoridades, con la ubicación y posterior destrucción de este sitio, el Clan del Golfo perderá mensualmente más de una tonelada de producción de droga. El allanamiento se realizó en una zona boscosa de difícil acceso, la cual fue encontrada por información proporcionada por la comunidad. El laboratorio está distribuido en cinco construcciones rústicas de madera y plástico para dividir el proceso de producción de estupefacientes. En el operativo, se logró la incautación de 925 kilos de isumos sólidos y 175 galones de isumos líquidos, así como elementos materiales, equipos y herramientas empleadas para la realización de la actividad ilícita. En el laboratorio, también se encontraron equipos de comunicaciones e información que está siendo empleada por el personal de inteligencia militar. Estas acciones contribuyen al debilitamiento y desmonte definitivo de dichas organizaciones delincuenciales. Concluyo el comunicado.